Del señor Paquito Pérez, Paco Pérez, Luna de Xelajú ¡Rena! Luna, gardenia de plata En mi serenata te vuelve canción Tú que me viste cantando Me beso llorando Mi desilusión Calles bañadas de luna Que fueron la cuna De mi juventud Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada De Michel Ajú Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada De Michel Ajú Luna de Xelajú Que supiste alumbrar En mis noches de penas Por una morena de dulce mirar Luna de Xelajú Luna de Xelajú Luna de Xelajú Luna de Xelajú Luna que me alumbró En mis noches de amor Hoy consuelas mi pena Por una morena que me abandonó Hoy consuelas mi pena Por una morena que me abandonó Cuidado mami Es el mío Barrena No en mis noches de amor Pero en mí ¡Gracias! 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 Hoy consuelas mi pena por una morena que me abandonó Hoy consuelas mi pena por una morena que me abandonó De la cabeza a los pies, rena, otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!